Grandes acontecimientos en la historia de Tuxpan. Aunque se menciona en forma aislada que Tuxpan ya existía en el año 1500 antes de nuestra era, la información que aparece en mayor número de fuentes señala que alrededor del año 1000, bajo los toltecas, la población tomó el nombre náhuatl de Tochpan. En los lienzos de Tuxpan aparece el conejo, Tochtli, sobre el indicativo de lugar, Pan. Este lugar estaba en la ribera sur del río, un poco antes del estero Las Cañas, por lo que probablemente se trata de lo que actualmente se conoce como Las Grutas, un lugar con un cerro en forma de media luna que forma una especie de escenario natural que permite escuchar con claridad lo que se dice en la parte superior del cerro, por lo que probablemente sirvió como centro ceremonial. En este lugar se han encontrado gran cantidad de piedras de cerámica y algunas puntas de lanza y cuchillos de obsidiana, así como piezas de oro, jade y turquesas. Investigaciones recientes indican que Tochpan fue el lugar donde vivía el jefe que ejercía el poder político, en Tabuco estaba asentada la élite gobernante y Tumilco estaba especializado en la producción agrícola. Alrededor del año 1100 Tambú fue la capital del territorio de Tochpan. Tambú es una palabra de lengua huasteca o Tenec que significa siete lugares. Es uno de los antecedentes de la actual ciudad de Tuxpan, aunque antiguamente se encontraba del otro lado del río. De acuerdo con las recientes investigaciones realizadas en lo que aún se conserva del sitio arqueológico de Tabuco, la última ocupación registrada en uno de los conjuntos habitacionales ha sido fechada alrededor de 1409. La triple alianza conquistó esta zona de la huasteca y usaron el nombre Tochpan, que quiere decir lugar de conejos y que a la llegada de los españoles pronunciaron como Tuxpan. La fecha propuesta para la primera conquista de Tochpan es entre 1429 y 1439. Según Istli Sochit, Netzahualcóyot conquistó las provincias de Tochpan y Siucoac y nombró a sus mayordomos, aunque las fuentes tenochcas la atribuyen a Moctezuma y Huicamina. Al parecer, la motivación más importante para la conquista y sujeción de la huasteca fue el asegurar el abastecimiento de alimentos durante las crisis agrícolas futuras y evitar catástrofes similares a la famosa hambruna en el Valle de México en 1454. Así se lleva a cabo, entre 1449 y 1454, el ataque del ejército tenochca contra Siucoac, Temapachco y Tochpan, dando como parte del botín, los prisioneros que fueron sacrificados en ocasión de la inauguración del Temalacat de Moctezuma I. Bajo el reinado de Azayacat, entre 1469 y 1481, se vuelve a conquistar la costa del Golfo Norte hacia el final de su mandato, marcando la era de Tenochtitlán al frente del imperio en esta región, venciendo y conquistando los pueblos huastecos de Zapotitlán que cae entre 1479 y 1480, al igual que Tochpan y otros más. El 25 de agosto de 1499 los conquistadores mexicas dibujaron el Códice Tuxpan para llevar un registro de los tributos que debía entregar cada población al imperio azteca. En el Códice mapa local de los lienzos de Tuxpan, libro de Melgarejo Vivanco de 1970, las flechas y el escudo que se encuentra al centro significan que fueron obligados por la fuerza de las armas a entregar una cantidad de tributo de diferentes materias primas. La tributación principal y más numerosa de Tochpan se daba en artículos de producción y manufactura local, especialmente el algodón en forma de mantas blancas, 6400 mantas al año, pero también 800 huipiles al año, 400 maxtles al año y sobre todo mantas coloridas y con diseños espellales de varios tamaños, 400 al año, así como trajes de guerreros con sus rodelas con plumas y 20 cargas de plumas blancas y moradas. El 20 de mayo de 1527 Nuño Beltrán de Guzmán tomaba posesión como gobernador de Pánuco e iniciaba la inigua venta de huastecos a precio de regalo, lo cual trajo como consecuencia la caída de la población. El encomendero Andrés de Tapia comentaba sobre Tuxpa, este pueblo se despobló y se pasaron los naturales a la estancia de Tomilco, son 11 estancias. Hay en todos estos pueblos 222 hombres casados y 71 solteros y 196 niños. En 1571 se informó del Obispado de Tlaxcala que Tabuco tiene 15 tributarios mexicanos e huastecos. Esa era toda la población que quedaba en aquel momento. En la ubicación original de la capital de Tochpan, nombrada Tabuco por los españoles, las crecientes del río destruían las construcciones que no estaban hechas de piedra y se perdían sus cosechas, alimentos, cerámica y joyas, por lo que alrededor de 1738, cuando se funda la iglesia de la Virgen de la Asunción, los pobladores del lugar decidieron asentarse río arriba, al otro lado del río, en una zona con varios cerros, donde estaban a salvo de las inundaciones. En esta nueva ubicación comenzó el crecimiento de la población, aunque principalmente de españoles y mestizos, pues la mayoría de los indígenas se habían trasladado a otras poblaciones, ya que se les había despojado de sus tierras y tenían que pagar rentas para utilizarlas. Desde 1786, con la creación de intendencias en la Nueva España, Tuxpan perteneció a la de Puebla, lo cual le dio salida al Golfo de México. Después de la independencia, en 1826, Tuxpan fue reconocido como uno de los departamentos del Estado de Puebla. En los diferentes conflictos armados del país el puerto de Tuxpan fue abierto para recibir armamento y movilizar tropas, desde el principio de la Guerra de Independencia, durante la Guerra de los Pasteles, en la guerra contra Estados Unidos, durante la intervención francesa y también en la Revolución. Carlos María Llorente, después de haber pedido ayuda a Cuba para combatir a los insurgentes, se unió al ejército trigarante con las tropas de la división a su cargo el 28 de agosto de 1821, fecha en que proclamó la independencia en el puerto de Tuxpan, de lo cual dio el correspondiente parte oficial a Agustín de Iturbide. La proclama del Plan de Iguala, realizada por Llorente en unión del Ayuntamiento de Tuxpan, se difundió rápidamente por toda la región, adhiriéndose a este pronunciamiento casi de inmediato la Villa de Huejutla y con ella las poblaciones cercanas. En 1829 la población de Tuxpan apoyó a Antonio López de Santa Ana con recursos monetarios y humanos para combatir la expedición de reconquista de México liderada por el español Barradas. En 1830 la parte occidental de Tuxpan sufrió un gran incendio que consumió más de 200 construcciones. Santa Ana decreta a finales de 1830 el ascenso de Tuxpan a Villa, en parte para recompensar la ayuda recibida el año anterior, sin embargo no responde a la solicitud para que Tuxpan forme parte del estado de Veracruz. Durante el siglo XIX se incrementó el comercio marítimo de forma que se instalaron en Tuxpan consulados de Francia, España, Inglaterra, Estados Unidos y Prusia, como se puede apreciar en un mapa publicado por Fages. En 1853 se separa a Tuxpan del estado de Puebla y pertenece de nuevo a Veracruz. En 1865 durante el segundo imperio mexicano los estados fueron sustituidos por departamentos. Tuxpan fue la capital del departamento del mismo nombre. Esa fue la primera ocasión en que fue capital de un territorio de esa importancia que abarcaba desde el río Tecolutla hasta el río Pánuco. En 1865 es el primer registro de una gran inundación. Antes hubo otras, pero no existen datos. A finales del siglo XIX se aceleró la urbanización de Tuxpan y es reconocida como ciudad en 1881. En 1882 comienza a operar el ferrocarril de mulitas con vías metálicas que atravesaban prácticamente toda la ciudad. El primer periódico local comenzó a publicarse en 1897 y en uno de los primeros números se menciona la realización de una cena baile de carnaval en Tuxpan ese año. A principios del siglo XX comenzó el desarrollo de la producción petrolera a gran escala en la faja de oro, lo cual trajo una gran cantidad de inversiones a la región y la construcción de varios ferrocarriles y la primera carretera asfaltada del país, la cual iba de Naranjos a Mata Redonda, frente a Tampico, del otro lado del río Pánuco. En 1908 comenzó a funcionar el tren que iba de la terminal de Cobos, del otro lado del río Tuxpan, hasta el campo furbero, a donde se transportaba el material, la maquinaria y los trabajadores para explotar el petróleo que se producía ahí. Esa fue la primer vía moderna de comunicación terrestre que permitió desplazarse de Tuxpan a otros lugares de la región y donde años más tarde surgió la ciudad de Poza Rica. Desde el comienzo de la revolución, en 1910, los billetes que emitía un gobierno no tenían valor cuando otro gobierno asumía el poder mediante la vía armada. Esto llevó a las compañías petroleras a pagar a sus empleados y proveedores en oro para asegurar que pudieran seguir produciendo y exportando petróleo y combustibles. En 1914 se inauguró el Cine Teatro Álvarez en el que se presentaron renombradas compañías de teatro nacionales y también algunas provenientes de Estados Unidos y Europa. El 20 de junio de 1914 se emitió un decreto con el que Tuxpan quedó habilitada como capital del estado de Veracruz desde esa fecha hasta el mes de agosto. Al parecer el puerto de Tuxpan no se utilizó más para tráfico de altura al haberse recuperado las instalaciones del puerto de Veracruz por parte del gobierno de Venustiano Carranza, y al recuperar también Jalapa, la capital del estado volvió a esa ciudad. En 1914, el escritor, periodista y pianista tuxpeño Rafael Sánchez Escobar dio a conocer a las tropas revolucionarias que habían tomado la ciudad de Monterrey la canción La Cucaracha, la cual las tropas modificaron rápidamente en una versión donde se compara al traidor victoriano Huerta con una cucaracha que necesita marihuana para andar. Sánchez Escobar había aprendido la canción de niño y la adaptó para piano y le agregó algunos versos que la hicieron muy popular desde entonces. Las empresas petroleras financiaron a las tropas del general Manuel Peláez, desde 1914 hasta 1920, para proteger sus pozos, ductos y refinerías en la región huasteca y de esta forma asegurar el suministro de petróleo y combustibles para las tropas de Estados Unidos y países del occidente de Europa en la Primera Guerra Mundial. Ya que las empresas petroleras muchas veces no aportaban impuestos sobre lo que exportaban fue que en 1917, se incluyó en la constitución promulgada por Venustiano Carranza el artículo 27, que otorgaba a la nación los recursos del subsuelo. El compositor veracruzano Carlos Arturo Brice nació el 23 de noviembre de 1917 en la ciudad de Tuxpan. Fue locutor en una radiodifusora local. Su bolero, Encadenados, fue grabado en 1955 por los Tapatíos Hermanos Reyes y popularizado en 1956 por el chileno Lucho Gatica. Otras canciones suyas son, Daño, que cantaron los Panchos, Enemigos, que grabaron los Hermanos Reyes y, Ni un poquito, que cantaron los Dandis. Lázaro Cárdenas estuvo en la zona militar de Tuxpan desde 1918 y fue en esta época cuando conoció los conflictos con las empresas petroleras y también impulsó la desecación de ciénagas, lo cual redujo las enfermedades entre habitantes de la zona y mejoró notablemente su salud. Armando Deschamps López, quien nació en Tuxpan, ocupó el cargo de gobernador provisional del estado de Veracruz en 1919, en sustitución de Cándido Aguilar, a quien devolvió el poder finalizado su mandato provisional, el 6 de enero de 1920. A partir de 1920 se instalaron cuatro refinerías en la zona de Puerto Lobos, y frente a Tamiagua, además de las que existían en Tuxpan, las cuales utilizaron los primeros ductos submarinos en el mundo, para exportar el petróleo y combustible sin pagar impuestos. En 1920 el general Rodolfo Herrero, quien había estado bajo las órdenes de Peláez, recibió un telegrama enviado por Lázaro Cárdenas desde Tuxpan con instrucciones de atacar las tropas que protegían a Venustiano Carranza, quien estaba trasladando el gobierno federal al puerto de Veracruz y hacer que pareciera que Carranza hubiera muerto durante un enfrentamiento. El 17 de octubre de 1920 se estrenó el cortometraje documental de cine mudo en blanco y negro titulado La industria del petróleo. Producción de la Secretaría de Industria y Trabajo, dirigida por Adriana Ehler, mujer pionera del cine en México, que fue filmado en Tampico, Tuxpan y Veracruz, entre otros lugares. Esta fue la primera ocasión en que se realizó una filmación profesional en Tuxpan. Luego habría muchas más películas y documentales filmados aquí. El 3 de abril de 1921 nace el destacado catedrático e investigador y más grande experto en el liberalismo mexicano. También hizo carrera política con puestos de gran importancia durante siete gobiernos de la República. Iniciador de la apertura democrática que llevó a México a la alternancia en el poder que vivimos desde el año 2000 en la presidencia. En 1921 se realizó el primer vuelo comercial en la República Mexicana en la ruta México-Tuxpan-Tampico. Las compañías petroleras utilizaron los servicios de entrega aéreos para hacer llegar de manera segura el dinero, en monedas de oro, a sus instalaciones en toda la región y así poder cubrir sus pagos. El matemático nació en Tuxpan el 27 de octubre de 1921. Su principal aportación a la topología algebraica son las llamadas relaciones de ADEM. Ingresó a el Colegio Nacional el 4 de abril de 1960 y en 1967 obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes, los dos mayores reconocimientos que un científico mexicano puede recibir de su propia patria. Durante 1923 se agotó la mayor parte del petróleo de la zona norte de la Faja de Oro, por la sobreexplotación de pozos petroleros que fueron perforados muy cerca unos de otros. El 8 de enero de 1924 nace Julián Adem Chaín, quien fue ingeniero civil, matemático, geofísico, investigador, catedrático y académico mexicano de padres libaneses. Trabajó en la investigación de un modelo termodinámico del clima, mediante el cual se puede calcular la temperatura estacional anual. Recibió el Premio Nacional de Ciencias en 1976. En 1925 Lázaro Cárdenas regresó a Tuxpan y se hizo cargo de la jefatura militar de la Huasteca. En Tuxpan vivía entonces su amigo y guía el general Francisco J. Mújica y en su compañía por los campos petroleros de Cerro Azul y Potrero del Llano, fueron detenidos en las puertas de las compañías petroleras, que cerraban los caminos, hasta que llegaron los guardias de estas empresas a abrirles el paso. El 8 de marzo de 1927 nace Hugo Avendaño Espinosa, barítono y actor mexicano reconocido a nivel mundial como uno de los máximos exponentes de la música lírica y popular mexicana. Comenzó su carrera como cantante de ópera y a partir de 1955 empezó a inclinarse por el canto profesional, en el género de la música popular romántica mexicana, presentándose y actuando en la radio en la XCW y en la televisión con la televisora Telesistema Mexicano. Recibió a lo largo de su carrera alrededor de 90 premios. En 1927 se realizó en Tuxpan el primer carnaval con desfile, de forma no oficial y al año siguiente el primero reconocido formalmente. La primer reina fue Carmen Fano. En 1928 se estableció la primer ruta regular de correo y pasajeros en el país con el recorrido México-Tuxpan-Tampico y al año siguiente se amplió a Brownsville, Texas, para convertirse en la primer ruta internacional de la compañía mexicana de aviación. A principios de los años 30, ya que se había agotado la mayor parte de la producción petrolera de la faja de oro, llega otra gran fuente de ingresos con la exportación de plátano a Estados Unidos y en 1933 se crea un banco para financiar la producción de los agricultores de la región. El oro negro fue sustituido por el oro verde. Desde años atrás también se producía chicle extrayendo la savia de los árboles de Chico Zapote. En Tuxpan y la región se produjo más del 90% del chicle y el plátano que exportó México durante algunos años. En 1938, ya como presidente de la República, Lázaro Cárdenas decretó la expropiación petrolera. En mayo de ese año se reunió durante 10 días en la que había sido la casa de visitas de la compañía petrolera El Águila en la Barra Norte con sus principales asesores y especialistas en el ramo petrolero para decidir qué hacer con los bienes de las empresas expropiadas para evitar que quienes trabajaron en esas empresas perdieran sus empleos y que el país se quedara sin combustibles y lubricantes y ahí tomó la decisión de crear Pemex, la cual se concretó el 7 de junio de 1938 con la fundación de la empresa del gobierno. El 10 de agosto de 1940 comienza a celebrarse anualmente la feria más importante del norte de Veracruz, en la semana que cae el 15 de agosto, Día de la Virgen de la Asunción, Santa Patrona de Tuxpan. En 1942 muchos tuxpeños estuvieron entre los tripulantes de los buques que llevaban petróleo a Estados Unidos y fueron hundidos por submarinos alemanes, lo cual llevaría a México a entrar en acción en la Segunda Guerra Mundial, en la que participó en combates aéreos con el Escuadrón 201, al cual pertenecían dos tuxpeños, Fausto Vega Santander y Esteban Carballo Reyes. El subteniente piloto aviador Fausto Vega Santander se convirtió en la primer baja de la Fuerza aérea mexicana en Filipinas, el primero de junio de 1945, al realizar un ataque en picada contra una posición fortificada japonesa, por lo que se convirtió en uno de los pocos héroes de guerra mexicanos en el siglo XX. Fue hasta 1946 que se terminó la carretera México-Tuxpan y eso facilitó las comunicaciones y transporte necesario para que hubiera un crecimiento económico acelerado hasta principios de los años 80. Aunque todavía pasaron muchos años hasta que se construyera el puente sobre el río Tuxpan. A principios de los años 50 se construyeron las escolleras del río Tuxpan con las rocas que se trajeron en en ferrocarril que iba a la Guadalupe. Estaba planeado que también se conectara a las vías férreas en Jony, Puebla, para llegar desde ahí a la Ciudad de México y también a Magosal, para ir de ahí a Tampico. Estos proyectos no se concretaron por falta de recursos. En 1953 una película con escenas filmadas en Poza Rica y Tuxpan ganó los premios Ariel a Mejor Película y Mejor Director. El papel principal lo interpretó Dolores del Río, habiendo regresado a México después de sus éxitos en Hollywood. En 1955 tres huracanes, Gladys, Gilda y Janet, llegaron a la zona en el mes de septiembre y provocaron las peores inundaciones registradas en la historia de los ríos del norte de Veracruz y sur de Tamaulipas. El 18 de marzo de 1961 se inauguró el puente Tuxpan, con lo que se evitó una espera prolongada para atravesar el río en La Panga que funcionaba previamente y se agilizó el transporte en la región. En 1968 se inauguró una unidad deportiva, construida con fondos internacionales destinados a apoyar los Juegos Olímpicos de ese año. Dicha unidad fue una de las más completas a nivel nacional en aquel tiempo y contaba con albercas para natación y clavados, así como canchas de voleibol y básquetbol, las cuales han sido rehabilitadas y hasta la fecha siguen en operación. El 31 de mayo de 1974 el puerto de Tuxpan finalmente se habilitó de forma definitiva para tráfico de altura, mixto, de cabotaje y pesca, después de más de 150 años de aperturas y cierres. Desde entonces se ha mantenido el dragado anual del río, lo cual probablemente ha ayudado a que haya inundaciones con menos frecuencia. Desde finales de los años 70 había iniciado en Tuxpan la construcción de plataformas petroleras, lo cual se convirtió en la principal derrama económica durante varios años. Una de las plataformas construidas en Tuxpan, llamada Ixtoc, sufrió un accidente en 1979 que se convirtió en el peor derrame petrolero en el Golfo de México hasta esa época. Manuel Cortina Martínez nació el 21 de julio de 1983. Es el deportista de Tuxpan que ha obtenido más medallas en competencias internacionales. Tres oros y un bronce en los Juegos de Río 2007. Dos oros y una plata los Juegos de Mayagüez 2010. También participó en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. En 1988 se inaugura la central termoeléctrica López Mateos y con ello inician las inversiones para generar energía eléctrica, que desde 2003 convirtieron a Tuxpan en el principal municipio productor a nivel nacional, aunque esa primera termoeléctrica se convirtió también en la principal fuente de contaminación por compuestos de azufre en Norteamérica. La cultura tuvo un fuerte impulso a nivel local con la creación de Casa de Cultura en Tuxpan por la doctora Pilar Mar el 11 de septiembre de 1990. Ahí se han formado varias generaciones de artistas tuxpeños y algunos de ellos incluso han tenido oportunidad de llevar a Europa la música y bailes típicos de la región. Se constituye la Administración Portuaria Integral de Tuxpan en 1994 para operar y administrar el puerto y desde ese año el puerto ha tenido un crecimiento importante en infraestructura y volumen de carga. En el álbum, Romances, del cantante Luis Miguel, grabado en 1997, que recibió el premio Grammy al Mejor Álbum Pop Latino, se incluyó la canción, Encadenados, del compositor tuxpeño Carlos Arturo Brice. En 1998 se inauguraron la escultura y plazoleta dedicados a la celebración del Día del Niño Perdido, tradición que consiste en el encendido de velas para ayudar a buscar al niño Jesús, quien se había separado de sus padres al detenerse a escuchar a los sabios en el Templo de Salomón. Esta tradición se ha llevado a otras ciudades de la región y el estado. En 1999 las mayores precipitaciones de un día a otro provocaron una gran inundación en los ríos del norte de Veracruz. Las centrales ciclo combinado Tuxpan 3 y 4 entraron en operación comercial el 23 de mayo del 2003. El 27 de mayo de ese año Tuxpan fue ratificado como el principal municipio a nivel nacional en materia de producción de electricidad, al operar en su suelo cuatro termoeléctricas con una producción de 3.600 MW, con la cual se abastece principalmente a la zona del centro y norte del país. En el 2009 se creó el Área Natural Protegida del Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan, que incluye cuatro arrecifes y centenares de especies de corales y peces. Fue en el año 2014 que se completó la construcción de la autopista México-Tuxpan, después de 21 años en obra y se redujo la distancia a 280 kilómetros y el tiempo de traslado de 6 horas a alrededor de 2 horas y 45 minutos. También en el 2014 se realizaron en el río Tuxpan las pruebas de remo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, como una culminación de las competencias en que los deportistas tuxpeños llegaron a ganar medallas en Juegos Panamericanos y participar a nivel olímpico en competencias de kayak. Desde el año 2016 Tuxpan recibe más del 30% de la gasolina y diésel que se importa en México. En el 2017 se inauguró el libramiento al puerto de Tuxpan e instalaciones portuarias con grúas especializadas para el manejo de contenedores que han permitido un crecimiento constante de la importación de mercancías y exportación de vehículos y otros productos. La película Roma, del director Alfonso Cuarón, se estrenó en Netflix el 14 de diciembre del 2018. Una parte fundamental de la historia sucede en la playa de Tuxpan, donde unos niños están a punto de morir ahogados y la trabajadora doméstica de la familia, que en realidad es parte importante de la misma, logra salvarlos. Esta parte de la película no se filmó en Tuxpan, sino en una playa de Tabasco. Estuvo nominada a premios Oscar en 10 categorías y ganó en 3 de ellas. En el 2019 entró en operación un gasoducto marino desde Texas a Tuxpan. Queda pendiente completar la construcción de un poliducto de Tuxpan a Tula. Desde 2020 se construyen grandes instalaciones de almacenamiento de combustibles para asegurar el suministro al centro del país. Este es un rápido vistazo a algo de lo más importante que ha sucedido en Tuxpan, que ha sido un lugar estratégico en varias épocas para el desarrollo del país y donde seguimos construyendo la historia cada día. Gracias por su atención.